Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Muy agradecida con todos ustedes por su apoyo. Bendiciones y vámonos al video reacción de hoy. Vamos a estar tocando este tema, mi queridos suscriptores. Fíjense, esta novela de Marvin y Sarah ya yo creo que está llegando o llegó a su final. Pues aquí acabamos de mirar lo que acaba de suceder. Pues Sarah llegó con la policía a tratar de ver si podía llevarse una nevera y una máquina de granizada que ella dejó en la casa que estaba compartiendo con Marvin, donde este hizo unos shows cuando esta se le fue, que le quemó toda la ropa, hizo todo lo posible porque ya no quería saber más de Sarita. Pero luego en los siguientes videos miramos que Marvin estaba suplicándole a Sarita. Fíjense, ya yo creo que ya esto llegó a su término, cada quien por su lado. Esta vez ya Sarah reclama la nevera, reclama una granizada que yo creo que yo no sé si la va a poder recuperar porque ahí salió Wilde y Wilde, Marvin dijo que de Wilde la nevera. Aquí lo que yo estoy mirando es que Sarah lo que está interesada es en las cositas que dejó. Pues como mujer cuando uno se deja, uno piensa regresar a que quizá le van a devolver su pertenencia, como es lo correcto. Pero aquí yo veo que Marvin se ha quedado con todo porque los suscriptores es que se lo han regalado. La boda del año, miren hasta dónde ha llegado. Yo creo que de aquí no van a volver, no se van a arreglar. Pues déjenme decirle que entre toda esa controversia, esos confrontamientos, los policías preguntándole a Marvin, hablando con Marvin, explicándole lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. También le hablaron que él tenía que orientarse acerca de este documento que ellos cargaban con ellos, que es donde el juez exige una orden de alejamiento para Sarah y Marvin. No se pueden estar comunicando. Donde ahí en la conversación se escuchó que Sarah es la que molesta a Marvin, o Marvin molesta a Sarah, o Marvin llega borracho a la casa de la mamá de Sarah, llorarle a Sarah. Y miren hasta dónde llegó esto, pues creo que Sarah y su madre, creo que se cansaron porque les trajeron la policía a la casa. Ya esto creo que no hay más nada que hacer aquí. En este caso, Wilde no creo que vaya a tratar de arreglar este problema que está teniendo, porque además Wilde está teniendo problemas con la Sarah, aparte de todo este bochinche. Pues también Sarita está colaborando, como quien dice, trabajando para Master Chapin. Pues este le acaba de orientarla a ella a cómo dirigir un canal, porque Sarah es muy bruta. Pues no sabe, no sabe ella cómo lidiar un teléfono. Tuvo que pedirle, coincidencia que tuvo que pedirle ayuda a Master Chapin. Aquí hay gato encerrado. Creo que Master quizá está atrás de informaciones de todo lo que Sarah sabe de ese canal. Pero recuerden que Wilde también está pendiente, donde también ya tiró sus palabritas de tumbarle el canal a Master Chapin y a Sarita, porque Sarita acaba de abrir un canal que se llama Sara Fiona, donde Master Chapin tiene acceso al canal, a todo. A todo él, pero que él dice que no tiene nada que ver, yo no entiendo. Aquí hay un lío feo a este señor Master que se cuide, porque él está allá. ¿Por qué le está tirando tanto a esta gente? ¿Por qué asociarse con personas que ya lo han tejado ese canal? ¿Qué está buscando? Ojalá y que todo le vaya a él como siempre le ha ido en su canal. Es lamentable que se estén buscando esta clase de controversia y de problema con estos personajes, que ya sabemos que son muy importantes estos dos canales. Y sé que se van a defender con uñas y dientes a cualquier canal o canalucho que trate de atacarlo. Están ellos en su derecho, mis queridos suscriptores. Pero fíjense, aquí hay otra cosa que no han querido hablar. Por todo este tiempo yo lo he sabido, muchas personas estarán de acuerdo conmigo de que esta relación de Marvin y Kelly nunca se han separado. Escúchenlo bien, nunca. Creo que lo de Maguich es todo un show. Creo que ese niño de la Kelly es de Marvin. Mi queridos suscriptores, la mamá de Sara, pues lo acaba de decir en este video donde llegan con la policía. Ahí en la conversación, vayan y mírenlo y escuchen donde la mamá de Sara explica que Marvin no quiere estar más con Sara porque está con la Kelly, con la señora, esa gran señora que hasta embarazada le ha salido. Bueno, ahí se estaban tirando su trapito al sol, solamente se estaban escuchando porque no le hicieron caso. Pero yo sí le hice caso a la señora porque ella lo habló afirmando que sí, que están junto Marvin y Kelly todo este tiempo. es un engaño para los suscriptores para poder conseguir su casa y así engañar a las personas que yo creo que está muy mal, pero dicen que lo que se hace aquí se paga. Y hay un Dios que todo lo ves y si ellos se están lucrando y están abusando y utilizando y aprovechándose de la nobleza de los suscriptores, pues ahí hay un Dios que se la cobrará todo con su tiempo, pues es lamentable que toda esta persona hayan caído en esos ganchos de ayudar a estas personas que tienen su marido con ella, que la pueden mantener, que le pueden hacer sus casas, no estar esperando a que los suscriptores le hagan y sentir lástima por ello. Este show de estas personas le está llegando a su final a cada uno, así que mis queridos suscriptores, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Yo, no se olviden suscribirse si son nuevos y activar la campanita de notificación y yo lo miro en un próximo. Bendiciones a cada uno. Déjamelo saber en los comentarios, ¿qué tú opinas? ¿Será cierto que Kelly y Marvin nunca se han separado? Porque yo sé que nunca ellos se han separado, solamente es para show, para poder conseguir su objetivo. Así que hasta aquí el video de hoy y yo lo miro en un próximo. Adiós.